señores estamos pescando con gonzalo mera donde estamos gonzalo por fin caballero chaco paraguayo bueno estamos pescando tal vez venga acá negra que monstruo gonzalo mira lo que es o de la grama flauta un monstruo un monstruo de un puro y medio este salió con un vinilo con un vinilo con underspin se llama este aparejo es un suelo simple y está bien clavado ahí está del señuelo del señuelo muchachos la silicona negra por el color del agua cucharita abajo para hacer un poco de ruido y ahí está medida boca cerrada gonzalo 43 centímetros 43 centímetros que lindo que lindo que lindo estaré hoy será te amo captura realizada chau loca ahí se va gracias así estamos así estamos acá por ti caballero es un tajamar privado por eso hay tarea grande así el secreto de tarea grande así devolución bueno gonzalo devolución y no de peda no de peda uno que dos comer está bien no hace falta de peda lleva todo por eso son grandes que desatento este te pone bueno salió otra cara el amigo gonzalo linda tarucha gonzalo que hacemos gonzalo al agua para todo para que por qué llamamos a los trenes al agua para que te siga reproduciendo y tengamos mucha diversión constante te agarro este ahí estamos suelto suelta ahí se va el agua ahí se va ahí se va chau gorda chau chau evolución para pescar grande y mucho otra 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 qué gusto será uno atrás el otro está saliendo hoy que voy a vivir esperate ya está acá bueno ahí está señores yo sé que ya me dijeron mira despacio el pescado al agua pero ven como estoy en la altura acá y tengo lleno de cosas hago lo más suave posible chau negra mira acá se quedó loca mira si te da agua acaso linda linda bueno ahí pueden ver con la criatura bien clavada arroz bien agarraba linda 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 ahí está ya salió y al agua ya una era hacia estoy pescando con con vinilo un anzuelo lastreado 4 barra 0 para una criatura oscura porque el agua es clara el agua es clara entonces una una criaturita oscura creo que tiene un buen agua camalesma en venta en la tienda Natunation selección de vinilos para Taregui es lo mejor seguimos pescando seguimos pescando como el trabajo de las criaturas nosotros queremos pescar en el fondo venir fondeando el lago la laguna la jamal lanzamos dejamos que se caiga dejamos que se caiga un poco voy a girar acá por el viento dejamos que caiga el señor al fondo y empezamos a hacer el trabajo punta de caña te voy a mostrar acá entonces hacemos punta de caña arriba ponadar ponadar punta de caña arriba ponadar ponadar punta de caña arriba ponadar reconoce y ahí ya más cerca una recogida copa opa opa ay 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 están todos y buu son chicas y agarran solamente la goma y muerden la goma por eso no está clavando por cuando entra grande bueno gente como yo me estoy divirtiendo con los señuelos ahora quiero probar acá 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 con un cháter y después vamos a ver el spinner ahí estamos el cháter el del sur enganche rápido súper simple fácil rápido literalmente primero vamos a ver el spinner el cháter yo ya sé que va a ser positivo vamos a ver el spinner vamos a ver qué tal con estas yo no sé con esta con esta falda blanca pero la cucharita puede ayudar con recogida continuada y el spinner es fatal agarró allá que es loco bueno gente el spinner realmente el spinner con las cerdas blancas acá no tengo otra cosa que puedo probar pero primero voy a probar el vamos a probar dale ya estamos acá así es que voy a probar sin criatura sin nada es un bus bus estaba sacando con la criatura el spinner con la cerdas blanca cero el cháter todavía falta probar vamos a ver un paso del le la locura y lo bueno es que viene el rojo así es sí y chato la cita muy chato 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Cuidado con meter la mano ahí porque de repente se agarra algo. Gracias. Vamos a probarlo. Gracias. Vamos a probarlo. Está bien grande. Calma que está en el pelito. Abre la boca. Gracias. Ya. Qué linda. Qué linda esta lucha. Y por la tarde. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué lindo pez. Qué hermoso pez. Quiero mucho. Quiero mucho aquí. ahí se va enojada, enojada les digo algo tengo que poner por lo menos una o dos para hacer el ceviche mostrarle un poco el ceviche a ustedes pero devolver da más gusto y voto de la devolución qué divertido a veces uno atrás del otro esta está grande está bien grandota vamos de nuevo qué loco esa era grande esa era grande esa ya otra esta vamos a medir vamos a medir vamos a medir esta la están viendo ahí ¿le envió algo? ahí vamos a medir rápido rápido para que no no esté mucho tiempo mucho tiempo fuera del agua la pobrecita abrime la boquita ahí está un sapo ahí está topeando con la espalmada boca topeando así se mira un pescado gente boca cerrada al tope en cero cola espalmada vamos a subir más para ganar ese centímetro de la cola espalmada ven que no llega al 39 entonces 38 ok en esta regla que no tiene los los decimales ok entonces 38 es la medida lindo tamaño el agua vamos al agüita ahí se va ahí se va a ir locas chau y bueno gente casi me caigo con esa captura y con esa devolución cerramos el capítulo de hoy muchas gracias por acompañarme estoy de vuelta perdón por no haber postado videos porque estaba loco buscando tari tarucha traíra tararira como sea hoplias malabáricos mi opinión el pez deportivo de más fácil acceso para cualquiera un tajamar preservado gracias al amigo Gonzalo ahí está Gonzalo hola Gonza me invitó vinimos tajamar preservado acá se practica pesca deportiva claro que sí una que otra tarucha se come obvio pero la gran parte de los grandes se van vuelven al agua para que sigan reproduciendo creando estas maravillas gracias una vez más por verme y nos vemos en el próximo video adiós adiós gracias